Mira, aquí toma agua, yo no he hecho nada. Pero tenga vergüenza de ser chivo con esa cara, vas a morir virgen. Oye, ¿sabes qué? Si vas a fumar, bote el humo. ¡Ay! ¡Esa cara! ¡Ay! 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 Escúchame, ahora tú tienes una mujer. Sí, mía. ¡Ay, su madre! Amor, tú puedes venir al pecho. ¡Ay, su macho, qué decepción que era, qué decepción! Machos, entre comillas, machos. Decepcionaba totalmente de los machos. Por eso he decidido que mi madre, mi bar, mi bar, de aquí para adelante, sea mixto. Todos van a ingresar acá, no va a hacer discriminación en nada. De acá me convierto en un Open B, para atender la cosa. ¡Adelante, atención! ¡Bésame! 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 a este lugar y nada, ¿a quién va a venir? ¡El Mañez! 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 ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¡Ay, discúlpame! Mira, ¿cómo me has traído a este lugar? ¡Ay, ni mis amigas de la de Lima! ¿Y tú? ¡Amiga! ¡No me creen! ¡Recién llegado de Europa, amiga! ¡Ay! ¡Te operaste! ¡Me operaron! ¿Qué te operaste? ¡Me operaron el p***! ¡Ay! ¿Te operaste? ¿Y por qué te lo pusieron acá? ¡Deja de postearme! ¡Y míralo! ¡Literal! ¡Salió! ¡Salió, salió! Un poquito demorado, pero salió. ¡Salió! Tú sabes que yo comer eso en pausa. ¡Sí! ¡Qué vida! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Amiga! ¡Este es el bar que siempre vienen los machos! ¡Ay, los machos! ¡Pero acá vienen los machos machos! ¡Ay, querida! ¡Me haces acicalarme así tanto para esto! ¡Ay! ¡Para venir ellos! ¿Tú crees que nos van a hacer caso? ¿Cómo nos van a hacer caso? ¡Mira esta belleza que tienes acá a tu lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta belleza que tú tienes acá! ¡Ay, no seas así! ¡Ya puedes bien! ¡Escúchame, caretete! ¡Por favor! Yo lo único que quiero es que por favor no me hagas pasar vergüenza. Yo ando con mis amigas, yo paro andando por otros lados. ¿Por otros lados? Sí, 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 sí. Yo siempre voy por otro lado. ¡Ay! Ya me contaron, ya me contaron que te vas allá. Allá. Allá te vas. Allá. Pero no le hagas quedar mal. ¡Jamás te vas a quedar mal! ¡Que venga! Hay que sentarnos. ¿Cómo estás? Sí, este... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Epa! ¡Bienvenida, bienvenida, bienvenida! ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ante todo, siéntese en confianza que acá somos como una bandera. ¡Cosita! ¿Perdón? Vamos a ver. ¿Familia? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer mi familia? A ti te falta mucho. Te falta mucho brillo. ¡Para ser mi familia! 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 ¿Qué te...? ¿Qué tienes? Por favor, les estoy permitiendo que este es un bar mixto, pero no abuse la confianza. Disculpa, que vas a bailar tuntuna, que... ¡Furantada! ¡Furantada! Espera, querido. Escúchame, par de patos. Escúchame. ¿Qué has dicho? No, dime. ¿Qué has dicho? ¿Vara consumirlo? ¿Qué te has dicho? Pato Valle. ¿Qué es lo que es el pato? ¿Cuántos son, pues? Nafuja, putz? No, no, no... ¿Qué es lo que canto? ¿Todo son los...? ¡Fargaron! Te gustó eso. ¡Fargaron! 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 Pero yo quiero entenderlos, o sea, la forma que estoy acá no se parece, no se parece ambiente. No, 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 para que tenga esto más ambiente, para que la gente se anime medir, tú tienes que echar un poquito más a ti. Esto no va contigo. No cae este, no cae. Claro. Apuntas de vestir. Sí, mejor, mira, yo te voy a traer algo que acaba de traer mi amiga de Europa. Tráelo, bebé. Te voy a, espérame. Es hermoso, para que no te vengas. Pero eso va a llamar la atención, para que no te vengas. Sí, claro, por supuesto. Mira, 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 mira. Es un hombre, es un hombre. Es un hombre, es un hombre. Es un hombre. Epa, es un ratito. No, 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 un ratito, un ratito. No, no, no. Oye, oye, no te lo saques. Te queda fabuloso. No sé mi paisano va a decir que soy malagüero, ¿no? No, 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 no. Y esto también. No, 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 no. Ay, no digas. No, Peter, si te gusta. Esta noche será muy buena. Ay, no, no. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un perigo. Solamente por el negocio lo voy a hacer, pero... Y si me gusta. No, 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 no. Peter, te sales muy bien, Peter. No, no, no. Justo 30 años se ha hecho de anamal. No, por favor. Ay, querida, tráele un poquito de color, de brillo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque está guapo. Veo acá, mi Peter. Ahí está. No se aprendí. Mira, pero conste que sea por el negocio. Por el negocio. Claro. No, no se aprendí. Incluso se está quedando vacío. Ay, esta vez. Querido, querido. Ya lo pica, por favor. ¡Shh! ¡Basta, basta, basta! ¡Sigue la diapos! Solamente pon el negocio. todo está bonito todo está bonito menos esto ahí está mira, tenlo de recuerdo esta es pa de día y es así de noche cuando quieras cuando quieras lo de gente es fabuloso claro, ya está rey que ahora sí es, que se van a sirviiiiir tantos años te conozco eso es lo que me pregunto yo tantos años para llegar a este tema me pasa que te está viendo mal me contaré que tu mujer está mirándole es que tú haces atrás pato, pato, pato esto es una pateada este, tráeme trae una chela por favor una chela una chela ay, perdón pato, pato pato, 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 pato pato, pato pato, pato, pato pato, pato, pato pato, pato amigas llegaron los bebes amigas llegaron los bebes ahí te dije ¿ves? ahí huele a dinandro en ese día no te dicen que no habían los bebes ¿Qué te dije? Calma, la bestia. ¡Bestia! ¡Duelve! ¡Ya! Así se pone triste, descúchelo. ¡Ya! La bestia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué está pasando en este bar? Te veo algo raro por acá. ¿Qué fue? Este bar es de machos, causa. ¿Qué fue en casa? ¿Qué fue en casa? ¿Qué fue en casa? ¿Qué fue en casa? ¡Ya no pasó en paja! ¡Oy, la barba! ¡Capitán Maricielo! ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Peter? No puedo creerlo. Ven para acá, ven para acá. Escúchame, chicos. Solamente por el negocio, nada más. Es que, lastimosamente, la culpabilidad de todo esto son ustedes. ¿Por qué? Me decepcionaron como machos. Y para no fracasar, tengo que aceptar condiciones para que la gente venga. Entonces, hay que cariñarnos, ¿ven? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Qué pasa? Usted y yo, sobrino. La hacienda, la hacienda. Bueno, muchachos. El día de hoy he venido ganado y voy a gastar toda mi casa. Estoy panteado porque he peleado con mi germa, compadre. No, siempre. He peleado, compadre. ¿Qué pasa? Pero no importa, acá se te sale. Hoy día, cuando tomamos unas chelas, o yo, esté soltero, esté casado, igual. Te vas peleadosa. Lo justo. ¿Qué pasa, peleador? ¿Cómo haces tú? Si tú nunca haces nada. Mira, dime. Huele a fábrica de tubo. ¿Por qué? Huele a PVC. ¿Cómo? Ay, no. Se me escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pásica. Pásica. No sabes, tío. ¿Qué van a saber? Si no había estudiado, son cómicos. Mira, y el otro. Qué loco, ¿no? Fumar con el cigarro apagado. Miren, par de chivatos. Yo no le tengo falta de respeto. Mira, aquí toma uno. Yo no he hecho nada. Pero te haga vergüenza, hacer chivo con esa cara, vas a morir virgen. Oye, ¿sabes qué? Si vas a fumar, bote el humo. Escúchame. No hay que estudiar. Hay que ponerle su cervecita, su chelita. Ah, ellos son... Ellos son... Lo beben. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete gordo! Bueno, tiene razón y nosotros... Este... Ven acá, este... Mia Colucci, ven. Mia Colucci. Mia Colucci. Es bonito ese nombre, te va a quedar bien. ¿Cómo ven? ¿Qué dirán tus amigos, tus paisanos? No, no, no. Shandu. ¡Ah! No, 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 no. 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 Ven, ven, este, escúchame, trae unas cervecitas, llévales ahí a los chicos esto. Eh... Dime que es parte de nosotras, Sí. ¡Ay! Ya te veo buena. ¡Ay! ¡Ay! Chicos... ¡Sale, sale! ¡Ajá! 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 Así me dijo tu mamá. Escúchame, 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 Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, escúchame. Esta cervecita, no vaya a pensar que yo, les estoy regalando, porque ya me siento débil. No, no, no. Acá nosotros te vamos a pagar. El problema es que esta cervecita, los manda, los patos mayores de allá. ¡Ajá! Escúchame, escúchame, mira. Ya, yo les recomiendo que huyan, pues que se escapen. Escúchame, escúchame, ven para acá, especial. Esta cervecita, se la devuelve, porque acá nosotros tenemos nuestra plata. Claro. Acá nosotros necesitamos cerveza de nadie. Es que con cerveza no van a ganar. Un ratito, un ratito, un ratito. Oye, qué malagradecido. Oye, qué malagradecido. Encima les estamos invitando a ser los malagradecidos. Oye, guardas plantas para que te operes hoy, ya. Opérate tú, hazte la lipo, hazte algo. Nadie quiere nada, nosotros estamos ganados. Escúchame, escúchame, bebé. Eso es por cariño. Nada más. Cariño, te falta a ti hoy. Cariño, le falta a tu viejo, para que te hagas con amor. Vamos a meterte así con ella, ¿qué te pasa? Ponle bozada al menos. Está bien que ella está un poco así desarreglada, pero... ¿Cuál desarreglada? Mírenle su cara, es una mierda. Escúchame, arreglo de su problema. No queremos, acá tenemos nuestra plata. Peter, tráeme cerveza. Tenemos nuestra plata nosotros. Pero recibe, no te haces así. No queremos tu cerveza. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué? Claro, solamente de pasar un ratito. ¿Con qué? ¿Cómo estás loco? Acá en faldeas, ni uno de mis amigos, 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 se acaba de volver. Mira, por favor, yo lo conozco a este. Huele, huele a mostaza, eh. Eso fue hace muchos años atrás, me dolía. Por favor, no, no, oye. Oye, oye. Me dolía porque... Tú eres como el tico, una rosadita y te golpeas. ¿Qué pasa? Casuali, hombre, casa. Ahora dices eso. Macho de machos. Ah, claro, hay que ser macho para aguantar. ¡Ey! 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 ¿Puedo casar? ¡Ey! 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 Bueno, yo no estoy diferente, porque soy cártara. No, 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 nadie quiere. Muchachos, a la firma acá estamos agarrados. David, ya pasamos a agarrar. Mano para la mala vida. Escucha, no crean que nosotros estamos invirtiendo ahí. Tenemos dinero, pero de Europa. Querida, no te preocupes, estoy haciendo. Mira, yo te voy a contar algo. Cuéntame, cuéntame. Una vez, me pasó con unos chicos así. Habían tres así, que parecían vagos como estos. Así, así, uno gordo, el otro. Cuando trabajan llegan tarde. ¿Así? Sí, 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 sí. Mira, yo les invité unas cervecitas, les puse unos billetitos, y cayeron en lugar. ¿Cayeron en lugar? Claro. Sí. ¿Ay, sí? Ahorita vas a ver cómo se... Vas a ver un poquito más, ya. No caigan, no caigan. Se fuerte. Se fuerte, se fuerte. Por eso batea. Ese es puro floro. Ese es puro floro. Ese es puro floro. ¿Qué tienes? No. 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 Ese es floro, no más. Olvídate de la Nutella. Tranquilo. Jefer, tú sabes que a mí me gustan las mujeres, Jefer. Ahora recibe. No voy a caer. Y eso no es nada. Eso no es nada. Porque cuéntame, le di un poquito más de dinero. Le puse un poquito de la rosadita. Ese polvo rosado le puse. Oh, my God. Y cayeron. Cayeron. Mírame. Les hice un bailecito. Y un movimiento así. Pa, pa. Mírame. No hay nada. Yo te voy a contar. No vayas a caer y mírame. Si tú tampoco. La puedes hacer con esa amostra. Mírame. Mírame. Ay, no. Tú no sabes los movimientos que yo hago. Mírame. Yo te conozco. Yo te conozco. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, my God. Mira, mira, mira. Mira, date cuenta. Las mocas ya estaban en su bragueta. Mira. Amiga, yo te voy a contar mi historia. Me llama la chiquita. Pescao que me he atado abajo. Escúchame, Chippy, escúchame. ¿Cuál Chippy hoy es? Acá nadie es Chippy. Más respeto. ¿Tú te consideras Chippy? ¿No? ¿Tú te consideras Chippy? 18, fuera de casco. ¡Cállate! 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 ¡Este la mosca! ¡Este la mosca! Porque no hay nada. Hay que sorprenderla con la caminada de macho, compadre. Porque acá nosotros somos los reales. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡Gabiné de macho! ¡Gabiné de macho, compañeros! ¡Sorprende! ¡Esto! ¡Eso somos los... ¡Otro, otro, otro! ¡Cállate! ¡Deja tus apuntes en casa! ¡Para de casa! ¡Amiga, escúchame! Yo te cuento mi historia. ¡Macho! ¡Había militares! ¡Songresistas! ¡Políticos! ¡Ahí se enamoraban de mí! ¿Qué? ¡Me quisieron llevar! ¡Pero yo les dije! ¡No querían que ya sea público! ¡Nada! ¡Querían a los secretos! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo les dije! ¡Termine su matrimonio! ¡Todo, todo, todo! ¡Y ven para mí! ¿Por tu culpa? ¡Por mi culpa terminaron su relación, su matrimonio! ¡O militares has salado! ¡O militares! ¿Es que has pisado una mina o algo? ¡O militares con grandes generales! ¡Para! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y terminaron su matrimonio por esta belleza! ¡Claro! ¡Porque tú sí eres regia! ¡Porque tú eres divina! ¡Porque yo soy divina! ¡Además tienes dinero! ¡Claro! ¡Mira! ¡Dale un poquito! ¡Oye! ¡A eso con un poquito de pasta lo contesta! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Ya, Eli! ¡Deja al perro! ¡Ya me tienes! Bueno, me provoca ¡Fragol! ¿Qué tal es? ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué te pasa? ¡Ale! 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 No te preocupes, solo falta tiempo nada más. ¿Qué dinero tenemos? O compadre, ¿sabe qué? Para que ellos sepan que somos machos, compadre. Cuéntate tu anécdota. Oye, tengo varias anécdotas de macho. ¿Qué quiere la que te cuente? ¿La que está afinada o la que está en UCI? Cualquiera, Tito, cualquiera. La de UCI, la de UCI. Oye, ¿la voy a agarrar valor? Pendejo habla, ¿no? Oye, ¿tú lo sabes? Dímelo. ¿Un día apetaba en el baño? Uh, ¿tú lo buscaste? ¿Tú sabes qué? Uno es corajido. ¿Qué? Fui al baño, la bragueta, ¿no? Saquea al muchachón. ¡Oh, my God! ¡Pla! ¿Cómo es? ¿Así todavía? ¡Qué fe! Sí. Él solo, él solo se va al baño, se queda ahí. Lo saquea al muchacho. Justo, que está haciendo la pichita, mi hermano. Lo, 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 sin mandos ahí. No, no, no. Acuérdate por la causa. ¿Te pasó un cangrejo? No. Así. Pero va, va, porque... Estás porquería. Hoy, y me quedó mirando el muchachón, fe. No, compra por centímetros, me dijo. No, le dije. Ay, no más. Hoy, me quedó mirando tanto que se enamoró y me empezó a seguir. ¿Qué? Esa noche me pechó. Me dio plata. No, me compró un carro. ¿Quién? Causa. El carro está afuera. Para si no voy a la huevada. ¿Cómo sabe? El plomo. El plomo. Ahí es donde subía tu hermana. Ahí también. Es verdad. La cosa... Causa, la cosa es que... El cangrejo... Me pechó. Se enamoró de mí. La razón que vivías ahí. Pero quería que... Quería que... Quería que la... Que le hagas un mantenimiento. Que la avance, pe. No, que la... Si me avanza, me hace el mantenimiento. Nos vamos a Europa a vivir. ¿Qué le dije? No. No pasa nada contigo. El muchachón... Tiene que estar libre. Así que... No pasa nada. Causa. Esa es la de un macho. Esa es la de un macho. Dejar así... En nada a un cangrejo. Se está bien como su cuerpo grande. Y no le di... No le di cosa. Ni a oler. Bien, bien. Esa es la de macho. Y va acá con la cerveza. Por eso te dijo que quería pagarte por centímetro. Porque estaba amicia. Vaya cu... Estás en jugos. No. No. Eso ya saben. Yo. Cuéntenme todos. Oye, un pato. No. Yo estaba que reciclaba mis botellas. Tranquilito. Se me acercó un pato. Y me dijo. Y me dijo. Así. Quería... Quería darme todo. Pecharme. ¿Quién? ¿El de Nazca? Sí. Quería pecharme. Y me dijo. Si quieres hacerme el amor. Yo te voy a pechar. Pero enséñame al cochino. ¿Qué? ¿A qué? ¿Así? ¿Al mogoso? Al mogoso. Con toddy Reckley. Lo dejé. ¿No? ¿Tro eres loca? La dejé tirada. Ni más. Nunca más. ¿Nunca más? No. Le robé su fono. A todos. Esas son historias. Qué rápidas historias. Cuéntame tu historia. y sorpréndeme mano a causa escucha me penetro tú sabes que yo estaba en europa haciendo malo estaba en el viejo continente cuéntala del cierre cuéntala del cierre chame en el viejo continente compadre paseando por la por las plazas de milano ese es el país de los mil pocos y se apareció un cangrejo me prometió la nacionalidad italiana escuchen escuchen propiedades me ofreció autos en italia solamente para que le muestren nada más solamente para enseñar la chueca entonces le enseñe y yo ya tenía tope nacionalidad tenía las propiedades y sin hacer nada la llamé mi señora llegó le pateó la cabeza al trac y me regresé acá ay 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 esta es la de macho discúpenos pero no nos gusta el cangrejo con tanta vaina que se meten alucinan tanto huevadas alucinan si 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 nosotros no nos gustan los cangrejos hoy no hay problema ni con mujeres hoy nosotros somos machos mandamos en casa que son machitos ese es de macho casa yo mando en mi casa tú eres machito tú eres mechita dibuja lo que te hizo la teta y de que mañana le voy a comprar una hierreta Eduardo que tu haces aquí yo solo te di 30 minutos para que saliera no espérate y aparte con estos patos con estos invertidos ay dios mio vas a recaer no es que a ti siempre te ha gustado el lobo lo mismo por cuerco que por chivo amor no es lo que tu crees no me bien sé que yo te amo a ti muchacho no me diga que te va a ser la fea respeta un rato oye no respeto que me respete que me respete 10 minutitos regálame por favor estos patos no me interesan que todo el mundo se entere que a este le gustaba el fango le gustaba el menudo vaya no voy a decir este es tremendo chivo le encantaban los patos le encantaba es verdad no es verdad no si pero ya rectifique oye escuchame ahora tu tienes una mujer una mujerazza a su madre amor tu pudo me lleva el pecho esta mujer de aquí necesito aprovechar tu megalodon eso mi amor dilo dilo mi que tu megalodon eso mi amor yo lo desenrollo 18 oye 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 y ese gordo ha sido también así como ustedes ha sido y el otro también mira la camisa tiene la camisa Felipe te me quedas tu como macho compadre oye yo sé que eres macho oye 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 Puede ser la rin... ¡Sinvergüenza! Solamente me engañas con mujeres, ahora con chivos Este siquiera pasa de chivo, pero esta porquería Discúlpame, discúlpame, soy chivo pero tengo pelo, ¿ok? Ya, yo no tengo pelo, pero hablo claro Yo no soy acá, yo no soy acá, yo soy de Europa, de Europa soy Ya, te vas a mandar para que te arreglen tu lengua, ya No, no te voy a perder Pero mi amor, ay, amiga, quería defenderte pero me cansé de comer ¡Charlie! Amor, no es lo que tú piensas, no es lo que me gustan los chivos Sí, te he visto que estás hablando para... ¿Qué? ¿Perdé verdad? Sí, verdad ¡No, no, no, no! ¡Tú la desgraciado! ¡Amor, carajo, lo lócatelo! ¡Desgraciado! ¡No lo que piensas, amor! Es que ya no me conchivos, estúpido Pero... No, esto no te voy a perdonar, Larry Pero mi amor, no, lo que quieres Sí, si no. ¡Te me vas! A mi no me gustan los chivos Sí, ¿por qué te estaba hablando ese chivo? Ah, ¿le preguntó si tú tienes que trabajar? Ah, 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 ¡ah! aquí te hemos hablados, entipas Еще de chivos Como me gustan un pato ¡Cálmate, Vanessa, cálmate! vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa A ti tú sacas la mierda de mierda Mírate Vergüenza me da Vergüenza me da a tus amigos Es que ellos son machos pero Están calichines todavía No se me acerque mucho Porque no empiezan Suelta Masajes Yo no Mírate los masajes aquí Carajo Mírate Señor Norteño Quieres estar encima del cabrito Escuchame 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 Puedes apartarme de respeto A mi porque no me tratas así A mi porque si me maltratas Puedes apartarme de respeto Pero esto no Ya Escuchame Ya Puedes apartarme de respeto Puedes apartarme de respeto Puedes apartarme de respeto Más allá Carajo Está rico chocolate Gracias a Dios Me quedo un macho alfa ¿Qué? Jamás Escuchame Dios Jamás Me vas a exceder Allá Ven 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 Y ven de mi causa El verdadero macho Ven No le falta Causa ¿No ha visto un macho afuera? Causa El único ¿Qué fue mi neto? Este es un verdadero ¿Tú crees? Mira ove Mira Observa ¿Cómo fue mi neto? Sentí que necesitabas ayuda papi Acá estoy para defenderte Sentí de mi ki causa Sentí tu ki papi Lo que pasa compadre Que acá hay dos muchachos Este que está conmigo Este que está acá Este que está acá Piensa que a uno le falla Que a uno le suda compadre Piensa que uno no es macho Causa ¿Quién piensa eso? A ver, habla dile Esto Todo se duele mierda Esto me dolió de verdad Dile salgo Dile salgo compadre A ver, dilo Habla pues Este es el verdadero macho No nos va a reír Un macho va a ser Se me cae el suspensor Un macho va a ser Mira este macho compadre A ver, compadre que se burlan en tu cara a casa Dile salgo mi rey Este es el rey Este es el rey de la masculinidad Este es el rey de la masculinidad El rey, el macho alfa, el omega Mira como está tu macho Todo con brillo por atrás ¿Qué no se te vea? Calza, dile salgo compadre ¿Por qué te quedas callao? ¿Por qué te quedas callao? ¿Por qué te quedas callao? Me estás disincionando Bueno pues habla ¿Por qué te quedas callao? Calza Habla, ¿por qué te quedas callao? No les puedo decir nada ¿Por qué? Porque yo también soy del gremio Calza Con el gremio Ay no digas, no pites si te gusta Atrapada Ay, ayuda Esta vas a ser amigo Hola, soy el Sol Peter Suscríbase al canal de la Casa de la Comera Y aquí, más videos